37 años han pasado desde que esta pequeña isla de Chiloé se podría haber transformado en un foco de atención mundial. En el fondo marino, frente a la costa de Achao, estarían los que podrían ser restos de un helicóptero siniestrado en la década de los 80. Un evento que fue caratulado como accidente por la Dinacos, la División de Comunicación Social de la dictadura, pero que guarda una historia hasta ahora desconocida. Un Puma H-260 debía transportar a Pinochet en medio de una gira presidencial que realizó la isla de Chiloé a fines de 1984. El helicóptero capotó y hay quienes creen que el incidente habría sido intencional. La visita de Pinochet era un verdadero acontecimiento. Daba lo mismo si era adherente u opositor. René tiene el recuerdo fresco. Antes del mediodía, la costanera de Achao estaba repleta de gente. Y estábamos acá y nos sentamos en esta rampa a mirar el espectáculo de ver salir los helicópteros y toda la situación que significaba tanta gente con la visita de Pinochet en Achao. ¿Qué edad ha tenido usted más o menos? 18 años. ¿Cuánta gente había acá? Mucha gente. Mucha gente porque habían venido muchas lanchas de los sectores rurales. De la isla, de la del frente. Se trajo a gente especialmente para lo que era esta actividad en Achao. Se sabía que Pinochet estaba en la inauguración de un colegio a 11 kilómetros de acá, en Quinchao. Se sabía también que de un custodiado aeródromo Tolkien, en la parte alta de Achao, saldrían dos helicópteros para transportar a Pinochet y llevarlo a Melinca. Su siguiente destino. Continuando así la gira que había partido en Puerto Moni, terminaba en la región de Aysén, esos días de diciembre de 1984. Estamos por acá, en este lado de acá, estábamos sentados acá nosotros mirando, mirando para allá porque era, era como dijera, no estábamos muy acostumbrados a ver helicópteros siempre acá en la comuna de Quinchao. ¿En qué dirección venía el helicóptero? Helicópteros salieron del aeródromo que está arriba, el aeródromo de Tolkien, y empiezan a irse al lado donde están esas casetas en el mar, que son instalaciones de la salmonera. Y en ese momento, estábamos todos atentos y mirando, de repente sentimos una explosión. ¡Pam! De ayudar, pero era imposible porque el helicóptero se va inmediatamente al fondo y ahí no subimos nada, dieron vuelta, inclusive el segundo helicóptero dio una vuelta por encima, pero ahí ya no vimos nada. Ahí comenzaría una investigación sumaria del ejército, una indagación de la justicia militar y el luto de tres familias. Entonces, pronto habría mucho más que eso. Roberto Goicochea era un capitán del ejército para mediados de la década de los 80, parte de la brigada de aviación y con una carrera descoyante según sus familiares. Con Roberto nos conocimos, yo era como que lo hubiera visto siempre en toda mi vida, por lo que llevábamos un mes, 20 días, nos casamos por el civil, él tenía que irse a España porque se había ido con un premio, primer puesto del curso de instrumento, en ese tiempo está en el curso piloto, y bueno, me dijo que nos fuéramos. Bernadita es hija de un oficial de carabineros y tiene familiares y cercanos en las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. Casarse con alguien como el oficial Goicochea era el paso natural, ambos eran parte de lo que aún se conoce como la familia militar. Lo fascinaba, decía que su sueño siempre había sido volar, le gustaba mucho el vuelo, le gustaba, le gustaba. Primero empezó con avión y después se encantó con los helicópteros. ¿Se transforma así en el piloto A, de quien a posterior termina transportando a Augusto Pinochet? Bueno, lógicamente uno sabe que, digamos, dentro del trabajo que desempeñe, obviamente, a los que tengan mejor resultado, o sea, los más destacados, ejercen puestos y funciones de mayor trascendencia. En ese tiempo, obviamente, ser piloto, me dije a Pinochet, era algo destacado, digamos, obviamente no estaba en las manos de cualquier persona, trasladar al presidente en la comisión que fuese, digamos, hablando de presidente, presidente de él como presidente de la época, digamos, y como antes jefe del ejército. Siendo muy joven, goycochea no solo ascendía en la carrera militar y destacaba como piloto. Era parte de un grupo de élite, en cuyas manos estaba cumplir misiones tan delicadas como transportar a Pinochet. Tenía 32 años en diciembre de 1984, ya era padre de tres hijos y un cuarto en camino, y así fue que anunció el que sería su último viaje. Lo que pasa es que Roberto había quedado en la Academia de Guerra, bueno, estaba fascinado, pero sabía que iba a nacer cuatro años sin volar, y Roberto su sueño era volar. Pero también le interesaba seguir la carrera militar, digamos, en la Academia de Guerra. Entonces, como más o menos un mes antes de que teníamos que irnos a Santiago, él me dice que hay una misión al sur con la colegiera de Pinochet, y me dice, pucha, quiero ir, gordita. Yo estaba embarazada de siete meses. Pero no se preocupe, me dice, sí, son seis días. Y acuérdense que es mi último vuelo. Y efectivamente fue así, su último vuelo. René y cientos de personas desde el embarcadero vieron una explosión. La INACOS se apuró en hablar de un accidente, y el ministro vocero de gobierno, Francisco Javier Cuadra, incluso declaró a la prensa de la época que la alternativa de un sabotaje es, en principio, altamente descartable. Juan Torres, desde el borde costero, vio mucho más. Y vio el helicóptero que iba ahí, más o menos 500 metros de altura. Más no era. Y entonces, ¿qué? De ahí serían unos cinco minutos de vuelo ahí, cuando se le desprendió la cola al aparato. Y de ahí explotó el resto del helicóptero. O sea, de alguna manera, se desprende la cola y después se produce la... Sí, la explosión. Sí, pero no hubo humo, no hubo nada. ¿Antes? No, menos, antes ni después. Claro, sí, pero así hizo pedazo en el aire, sí. Ahí donde están las dos bollas, esas un poco más hacia allá, por ahí fue. ¿Las dos bollas? Sí, las dos que están allá. Enfrente de esta como casucha, de alguna manera. Sí, un poco más hacia allá, a la derecha allá. Ya. Sí. Ya, seguidamente vino el otro, el segundo helicóptero, y lo sobrevoló donde cayó el otro aparato. Se sobrevoló y se devolvió a la pista de vuelta. Esta imagen permite ver la isla de Achao, su borde costero y en el horizonte. El lugar donde fue lo que esta otra lámina, parte de la investigación sumaria del ejército, se califica como accidente. Una suerte de croquis, donde sitúan a testigos en una ubicación similar a la que tenía Juan Torres, ese 6 de diciembre de 1984. El aeródromo Tolkien, la caída del helicóptero, la explosión y el desprendimiento de aspas y parte de la estructura. Hasta la caída y choque contra el mar de una aeronave que estaba a instantes de subir a Pinochet y trasladarlo a Melinka. Probablemente uno de los espacios más custodiados, revisados y cuidados de una época en la que Pinochet sabía que podía ser blanco de cualquier ataque. Han de saber, señores, que cuando estábamos con la medida restrictiva, había 176 atentados al mes, o en el primer, y subieron a 1.800 atentados, un 300 y tantos por ciento. Es decir, la apertura nos sirvió, también para darnos cuenta, que el enemigo, el maximo, estaba perfectamente vivo y estaba trabajando. ¿Cómo está trabajando ahora? Y como que hay infiltrado a todas partes, a lo mejor aquí mismo podemos infiltrar. ¿A quién le hablaba realmente Pinochet? Según lo descrito por la prensa de la época, esta intervención de Pinochet, vestido de civil, tendría que haber sido frente a un millar de personas en Puerto Montt, en el Teatro Diego Rivera, un día antes de la explosión del helicóptero. En esa visita al sur del país arribaría a las regiones décima y undécima, todo en cinco días. Los archivos lo muestran en actividades como esta, en Ancut, inaugurando una goleta, y en una serie de actividades donde las cámaras lo captan rodeado de gente. Pero del incidente del helicóptero no hay prácticamente nada. Salvo estas imágenes de contexto y titulares que advierten de la caída del helicóptero, en los archivos de Canal 13 o en los medios escritos de la época, no logramos obtener imágenes del día y el lugar donde cayó el helicóptero, ni de los restos que se encontraron ese día. ¿Qué posibilidades tienen ustedes de enterarse, de preguntar, de saber más de lo que...? Ninguna, ninguna. Hay que ponerse en la fecha. Que no había redes sociales, no había internet, no había whatsapp, no había twitter. Si eso pasa hoy día, sabemos todo el tiro, por los testigos, por la... Además la información era bastante restringida, entonces ninguna posibilidad nosotros de acceder a ningún tipo de investigación, menos de ir al lugar, los canales que quisieron ir a tomar imágenes, ninguna. René recuerda que ellos mismos, como vecinos de la isla, corrieron por el borde costero para recoger partes de la aeronave, que luego eran entregados a la gobernación marítima. ¿Qué pasó con ellos? Nunca más. Volvió a saber, nos relata. Erika Luther comenzó a trabajar en Canal 11 el año 1978 y entre los años 83 y 84 le tocó cubrir actividades presidenciales. Esta era su segunda gira. Desde Puerto Montt a Chiloé se sube y viaja en el Puma H260, que un día después se desintegraría en el aire. Una experiencia de la que hasta hoy guarda algunas fotografías. A mí me tocó volar, era la primera vez que yo volaba en helicóptero, así que para mí fue una experiencia muy... Por eso me saqué la foto. Recuerdo que era un día precioso además en Puerto Montt, un día tan lindo que no es tan común, estaba totalmente despejado. Y volamos, llegamos a Chao y de ahí, me acuerdo de haberle dicho al piloto si podía dejar mi parca o abrigo por el calor que hacía. No, me dijo porque no hay que dejar cosas personales. Y de ahí tomamos un bus y nos fuimos a Quinchado. Ahí se inaugurará esta escuela. La Teresa Cárdenas de Paredes, en Quinchado, a unos 11 kilómetros por tierra de Chao. Ahí hubo una presentación de un grupo folclórico y un almuerzo en honor a Pinochet. Los tiempos eran ajustados como cualquier gira presidencial. Recuerdan, en la pequeña isla. Cerca de las 3 de la tarde, Pinochet debía estar viajando a Melinca. Pero se retrasó. Pero allá se retrasó. O sea, Pinochet tenía que irse a una hora y se retrasó. Se retrasó. ¿Y por qué se retrasó? Seguramente por la misma actividad. ¿Qué pasó allá? Porque usted tenía un familiar, me comentaba. Me decía a mi hermana que le gustó mucho la intervención de un conjunto folclórico y había pedido que cantaran otra canción. Y eso hizo que retrasara su estadía y por lo tanto que se retrasara el vuelo del helicóptero. Claro. Con eso, el itinerario del vuelo que pilotaba el capitán Goycochea también se habría retrasado. ¿La explosión del helicóptero podría haber sido en otro momento y en otro lugar? Esas son parte de las preguntas que aún no resuelve la familia del piloto caído. Había, hubo como un cierto rumor acerca de que nos íbamos a tener que volver por tierra. Y eso nos daba un chalet, porque era un camino complicado y perdíamos tiempo. Y de repente, estando ahí, llegó el ministro Francisco Javier Cuadra, ya a decirnos, y nos dice, mira, vamos a tener que volver por tierra. Hubo un accidente, se cayó el helicóptero, uno de los helicópteros que los venía a buscar en 260. Afortunadamente, solo murió la tripulación. Y ahí hubo un malestar. Una periodista de la radiocooperativa le llamó la atención, esto que dijera, afortunadamente. Obviamente, él lo dijo sin intención, en un momento de informar, pero sonó feo y eso fue como lo único de mayor tensión. No hubo ninguna otra información, nadie dijo qué había pasado, nos dijeron que se había caído en mar. No se habló ni de explosión, nada, 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 nada. En los 37 años que han pasado, las preguntas se han sucedido incansablemente para la familia Goicochea. Y con el avance del sumario administrativo del ejército, entre diciembre del 84 y abril del 85, comenzaron a ampliarse aquellos cuestionamientos, sobre todo porque ellos como familia pudieron ver esos documentos recién la segunda parte del 2019. 34 años después. ¿Podría ser que una aeronave que iba a transportar a nadie más ni nadie menos que Pinochet sufriera un desperfecto mecánico como se comenzó a esbozar en la época? ¿En caso contrario, alguien ajeno a la rigurosa seguridad que el ejército le imponía a Pinochet podría acercarse siquiera a la aeronave con la intención de atentar contra él? Probablemente son esas preguntas las que trataron de responder días después del incidente, como consta en las declaraciones que se sumaron también a la investigación de la justicia militar. Consultado un caos de carabineros que estaba a cargo del orden y seguridad del aeródromo, donde llegaron los dos helicópteros y ocho aeronaves de distinto tipo, que era parte de la comitiva de Pinochet ese día, dice lo siguiente. Durante el tiempo que las aeronaves permanecieron en el aeródromo a nuestro cuidado, ninguna persona extraña se acercó a ellas. Solamente lo hizo personal uniformado. La investigación de la justicia militar y el sumario administrativo del ejército, que tiempo después logró recibir la familia Goycochea, sumaron una serie de relatos de ese 6 de diciembre de 1984. Como que de los 7 testigos entrevistados por el fiscal militar, todos escucharon una explosión o ruido seco previo a la caída. Dos de ellos señalaron haber visto humo plomiso, que se disipó rápidamente, lo que es refrendado por los pilotos del helicóptero 261. Cinco testigos observaron desprendimiento de palas previo a la caída. Cuatro de ellos señalan no haber visto humo ni fuego. En parte de esos documentos que recibió la familia Goycochea, se lee también descripciones de los restos y daños encontrados. Los segmentos sueltos presentan huellas de impactos de abajo hacia arriba y huellas de raspones de adelante hacia atrás. Todo eso da a entender que aquí hubo una explosión dentro del helicóptero. ¿Y cómo se produce esa explosión? Por algún elemento extraño que fue puesto, sembrado o puesto dentro del helicóptero. ¿Podría haberse tratado de un sabotaje? ¿Podría haber sido un atentado? El ejército decidió responder a reportajes de Tele 13. Es el general Patricio Mengual, comandante de la brigada de aviación. Para dejarlo muy claro y una sola idea general, la familia Goycochea afirma que podría haber un atentado contra Pinochet. ¿El ejército no está en condiciones de confirmar o refutar esa versión? No porque no se le han hecho los peritajes correspondientes al helicóptero. Tal como se lo planteo, el helicóptero está a 100 metros de profundidad. Técnicamente el ejército hizo todo el esfuerzo posible para poder rescatar el helicóptero, rescatar por supuesto nuestros camaradas caídos, pero técnicamente en su época no fue posible. La familia Goycochea se formó al alero del mundo militar y en el seno del ejército. Por eso saben que morir en comisión de servicio es parte de la carrera militar. Pero distinto sospechar que esa muerte la podría haber provocado parte del mismo ejército. Ese solo hecho los ha empujado a realizar una serie de acciones. Una de ellas, enfrentarse a esa institución que a pesar de todo, quieren y bastante. Es aquí a la ciudad de Punta Arenas que venimos a buscar a un miembro de la familia Goycochea. Un integrante muy importante, es un mayor en servicio activo del ejército, es jefe de la unidad administrativa de la zona de bienestar de esta ciudad. Es quien también está pidiendo saber qué pasó en diciembre del 84, aunque eso signifique enfrentarse a la institución que lo ha formado en las últimas dos décadas. La verticalidad militar ordena que los cuestionamientos prácticamente no existen. Por tanto, es muy complejo y inédito ver a un oficial en servicio activo cuestionar a la misma institución militar que lo vio crecer. El mayor, Patricio Goycochea, hijo del piloto desaparecido, lo sabe. A la hora de lo que puede haberle ocurrido a su papá, es enfrentarse de alguna forma a su querido ejército. Por eso, antes de acceder a hablar con reportajes de Tele13, nos dice que en honor a ese uniforme que he visto hace cerca de 20 años, conversará con nosotros ya civil. Fue un accidente con muy poco antecedente. O sea, yo cuento lo que mi hermano nos contaba, digamos. Nunca tuve una respuesta concreta, ni qué pasó, ni por qué. Se supone que el helicóptero está en óptimas condiciones. No es algo que le pase a un helicóptero por una fuga de combustible, aceite. El accidente en sí no es algo normal que le pase a un helicóptero. Asumiendo que, insisto, era una comitiva importante. Nunca hubo nada claro con respecto al accidente. Hasta el día de mi hermano, mi hermano, no tiene un antecedente claro, concreto, que le digan, ¿sabe qué, Bernadita? Usted, su marido, pasó esto. No, 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 no existe esa respuesta. Él, como toda su familia, donde tiene un hermano que es oficial del ejército como él y un sobrino que está empezando la carrera militar, leyeron con decepción el fin de los seis meses de investigación administrativa. Y aunque avanzaron dentro de la institución armada, siempre han tenido una enorme duda de si el helicóptero que pilotaba a su papá sufrió un ataque. Ah, bueno, dentro del sumario, dentro del sumario, digamos, del sumario más grande en realidad, hay un documento que es de la época de la Dirección de Inteligencia Nacional, en el donde le piden que investigue, más a fondo, digamos, en concreto, algunos, tampoco nos dan nombres de oficiales, nos dice así como investiguen al personal del ejército porque hay una supuesta relación con Alemania Oriental en el cual el atentado que se quería realizar era de muy similares características a lo que pasó en ese momento en el accidente de mi papá. Eso fue como lo, digamos, de que dentro está en el sumario, digamos, no está, es parte de los documentos del tema investigativo. Y también una persona que también le dijo a mi mamá que quizás podría haber gente vinculada de ejército en este tema. ¿Para atentar contra Gustavo Minustre? El informe al que hace alusión el mayor Patricio Goicochea, hijo del piloto desaparecido, es este, remitido en octubre de 1986 al director del personal del ejército de la época, en donde se pide que se remitan antecedentes del sumario del accidente aéreo, ya que... Durante el mes de septiembre del presente año, la CNI obtiene una información sin confirmar de que medios de inteligencia de Alemania Oriental habrían financiado y o planificado un sabotaje a un helicóptero militar durante septiembre de 1984, el cual podría corresponder al accidente ocurrido al helicóptero del CAVE, siniestrado el 6 de diciembre de 1984, en la localidad de Achao. El director de inteligencia además cuestiona el sumario administrativo. Está orientado a dar la solución a los problemas administrativos ocasionados por el accidente, pero que tiene escaso valor como elemento indagatorio de las reales causas que originaron el posible accidente. Y al finalizar, Hugo Prado Contreras, brigadier general, director de inteligencia del Ejército, dispuso lo siguiente. Se reabre el sumario para intentar determinar las reales causas del accidente en cuestión, confirmando o descartando la posibilidad de un sabotaje y de ser posible quienes estaban en condiciones de efectuarlo. ¿Qué antecedentes tiene el Ejército de eso? Yo no tengo los antecedentes concretos de que efectivamente esa operación haya sido realificada. Lo que consta en la pieza sumarial es el documento donde DINE sugiere reabrir la investigación solo para efectos de eventualmente confirmar o descartar que haya sido un atentado. Ya, pero ¿esta tesis de Alemania Oriental se investigó por el Ejército? Yo no tengo antecedentes al respecto. O sea, ¿no se investigó o no sabe? Desconozco esa información. Este cuestionamiento que hace la división de inteligencia al comando de personal de la época o división de personal de la época da a entender que aquí, desde el punto de vista administrativo, que también es súper importante determinarlo, no hubo el ánimo necesario o no hubo la voluntad necesaria como para establecer fehacientemente el por qué se produjo este hecho. Así es como el sumario se reabre. Pero avanzan los años, se revisa lo que ya se ha indagado, se suman peritos y dos años después, en junio de 1987, existe la siguiente resolución. Conforme con lo determinado por el fiscal, se confirma la imposibilidad de determinar en forma técnica las reales causas del accidente por no tener recuperado los conjuntos mayores de la aeronave. Que de haber existido un sabotaje, las únicas personas en condiciones de efectuarlo sería alguno de los integrantes de la delegación de prensa designada para trasladarse en dicho helicóptero y que figuran a fojas 297 del presente expediente. Entiendo yo que la institución no ha efectuado, digamos, alguna investigación al respecto y eso no consta en la pieza sumarial. La pregunta es por qué si dentro de la resolución se deja plantear la posibilidad de que de existir sabotaje quienes podrían estar vinculados a ellos son la delegación de la prensa, no se les entrevista, no se les pregunta algo a ellos. Yo no tengo conocimiento al respecto si el Ejército posteriormente habrá hecho alguna investigación aparte de la investigación del accidente propiamente. Pero resulta de toda lógica al menos haber intentado hacerla, haberle preguntado a los periodistas por lo menos, o no. Pero a mí no me compete definirlo, esa es la verdad. Yo creo que yo no culpo al Ejército. El Ejército es una introducción muy grande, muy linda, de verdad. La génesis del Ejército para lo que está concedido de verdad que es una instrucción muy noble. Yo le quiero echar la culpa a personas. Yo sé que detrás de esas acciones hay personas, no del Ejército. Hay personas. Que pertenecían al Ejército. O sea, lógicamente. A unos 300 metros de esta playa y a unos 100 de profundidad estaría el helicóptero Puma del Ejército que ese 6 de diciembre de 1984 se desintegró en el aire tras una explosión según los mismos relatos que hemos recogido acá en la isla de Achao. Según la familia Guaycochea el Ejército les planteó en ese momento que no habiendo las piezas vitales del helicóptero ni los cuerpos de la tripulación no se podía investigar más allá. A mediados del 2018 es decir, 34 años después de este incidente esos antecedentes cambiaron rotundamente. Los primeros días de junio casi como si la historia del capitán Guaycochea se negara a cerrar en medio de trabajos rutinarios de un equipo submarino operado remotamente por la empresa Marine Harvest detectó primero una estructura pequeña rescata por su similitud con un motor fuera de borda. Y al continuar la inspección se evidenció otra estructura de tamaño considerable que llamó la atención a los operadores respectivos por su forma y dimensión similar a una aeronave. Todo en la misma zona donde 34 años antes había caído el H-260 y va a buscar a Pinochet en esa truncada gira presidencial. Las fotografías y los videos quedaron rápidamente a disposición de la autoridad marítima y con ello con la posibilidad de que ahora sí se supiera qué pasó ese 6 de diciembre de 1984 sobre todo porque el sumario administrativo del ejército tras la caída del helicóptero concluyó La imposibilidad de determinar en forma técnica las reales causas del accidente como asimismo la posibilidad de un sabotaje por no tener recuperado los conjuntos mayores de la aeronave. Nadie se espera después de tantos 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 años que te digan oye, ¿sabes qué? Encontramos el helicóptero de tu papá. Es como casi es como de película digo yo, de verdad, porque insisto, después de tantos años de tantos años y que se haya encontrado de una manera totalmente accidental o sea, ni siquiera por una búsqueda o un rescate, ¿no? Lo ideal, lo ideal yo creo que sería tratar de reflotar esas partes para poder determinar si efectivamente hay algún indicio que pueda confirmar alguna de las teorías que nosotros tenemos. El hecho que nosotros estamos apuntando de que aquí hubo una explosión y de que aquí hubo una manipulación externa. No podemos descartar ni confirmar que haya sido de personas civiles o que haya sido o de personas militares. Teorías que quedaron plasmadas en una querella criminal que se interpuso un año después de encontrar los restos de lo que sería el helicóptero siniestrado aquí en el Fondo Marino de Achao. La acción judicial es por delito contra los derechos humanos en contra de todos quienes resultan responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores de los delitos de homicidio calificado terrorista y colocación de bombas o artefactos explosivos. Hemos hecho un esfuerzo importante para tratar de dilucidar las causas del accidente pero insisto técnicamente actualmente la institución no tiene las capacidades para llegar a 100 metros de profundidad es una profundidad importante. Y a la luz de estos antecedentes ¿está el ejército en condiciones de poder comprometer la intención al menos de hacer lo que sea necesario para tratar de sacarlo al fondo marino? El ejército siempre ha estado comprometido con tratar de dilucidar las causas de todos los accidentes no solo los aéreos cualquier tipo de accidente que ocurra en la institución el ejército por supuesto es el primer interesado en saber qué pasa. Entonces después de esta entrevista ¿serán las gestiones para tratar de sacar los fondos marinos? No me compete a mí definirlo tener que definirlo en la institución. ¿A quién habría que preguntarle en general? Entiendo yo que el alto mando en la distancia judicial también. ¿Cuál es la explicación que ustedes tienen? Yo creo que si en algún momento hubo algún tipo de planes la verdad es que no era para Roberto desgraciadamente él tuvo en un momento a lo mejor tuvo en un mal momento el momento equivocado. ¿Y para quién era senador para Roberto? Bueno Roberto llevaba en ese momento al general Pinochet para descanse y una comisión una inmensa comisión de ministros oficiales, generales. ¿Y qué le parece que el ejército o tal cual como son sus sospechas parte o integrante del ejército hayan querido matar a Pinochet? Eso es lo terrible. Para el ejército ¿esto es un accidente o un intento de atentado contra Pinochet? Mientras no se compruebe lo contrario hasta el momento de acuerdo a lo que se establece en el sumario sin descartar que eventualmente haya podido haber algún atentado porque no se puede comprobar por el momento hasta el momento ha sido tratado como un accidente. Tras la querella el proceso se judicializó toda esta enorme historia está ahora en las manos de un juez de letras de la comuna de Quinchado quien decidió acogerse al secreto del sumario y declinó a hablar con reportajes de Tele13 pese a nuestra insistencia. Así como también se negaron a darnos su versión Francisco Javier Cuadra ministro secretario general de la presidencia de Pinochet al menos tres periodistas y camarógrafos que fueron parte de la comitiva presidencial un rescatista que habría participado en la búsqueda del helicóptero siniestrado además de oficiales de la época y los familiares de los otros dos tripulantes que desaparecieron junto al capitán Goycochea ese 6 de diciembre de 1984 todo mientras la familia Goycochea ha insistido lo necesario que es sacar los restos de lo que sería ese helicóptero que no abordó Pinochet que se desintegró instantes antes de transportarlo y que podría transformarse en el primer atentado si la investigación lo confirmara así que podría haber sufrido Pinochet en dictadura una historia que recién 37 años después se comienza a desclasificar